Hola, acompáñenme a realizar este lienzo de 15 x 20 centímetros, que la verdad es que no les voy a mentir, ya hace varios meses atrás que hice este lienzo, pero no lo había subido porque aún no estaba con su dueña y afortunadamente ya está con ella, entonces ahora sí ya lo puedo subir. Y debo confesarles que hace mucho tiempo que no veía estos clips, lo tuve que hacer para editar este video y me he dado cuenta que he cambiado muchas técnicas de cómo pinto actualmente y eso que no tiene muchísimo tiempo, pero en fin, siempre es bueno saber que he mejorado en varias cosas y así quedó este lienzo. Eso sí, debo decir que a mí el fondo de este color me gusta muchísimo y siempre lo recomiendo cuando puedo, cuando tengo la oportunidad y ya sabes que te agradezco que dejes tu like, un comentario y ahora sí, bye.